¡Suscríbete al canal! Pero lo he hecho. Sí, sí. Y ya ponerme aquí la mascarilla, está feo. Bueno, y así que nada, vamos a recibir a un invitado que lo está petando y que por su nombre podría ser un mueble de Ikea. Pero no, estaba molado más. Es un patrón de artista tan bueno como una cheslón de terciopelo. Maka, ¿cómo estás? Maka, muy buena. Muy buena, familia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí he sentado, aquí estoy en la gloria. Se te ve. En un patio aquí. Se te ve bien. Como ha pasado el confi, como nos decías ahora antes de empezar la entrevista. Le has puesto mote al confinamiento. Sí, yo ya como tengo confianza con él, pues ya le he puesto confi, ¿sabes? Ya le tienes cariño, ¿sabes? Tres meses es una relación larga, ¿eh? Escúchame, mi perro ya no quería ni salir más a la calle porque ya lo tenía frito. No, no, mi perro estaba frito. Ya decía, más calle no. Porque como era lo único que podía salir, me daba la vidilla el perro, ¿sabes? Pero el perro ya estaba frito. El perro me quiere ir para la casa ya. Un perro te diga, no quiero salir a la calle. No quiere, no quiere. Que no vaya por la pelotita ya ni nada. Es como... ¿Qué va, qué va, qué va? Ni para comer ya va. Ya estaba frito ya. Te ponías el pijama y movías la cola. En vez de... Totalmente. En vez de que te ponías las llaves. Totalmente. Estabas harto. Joder, macho. Oye, has sacado... Justo hoy ha salido el disco nuevo. Hoy ha salido el último tema. Bendiciones. Este disco lleva un año largo sacándolo, ¿sabes? Porque a mí me gusta como... Sí, sacando single, ¿no? Single, single, para aprovechar la música porque es que si no nadie va a escuchar disco. Hoy en día la música se consume de otra manera, ¿tú sabes? Sacando temillas. Y lo he ido sacando con su vídeo porque todos los temas llevan su vídeo. Con vídeo. ¿Y de cuánto tiempo vas sacando canciones? O sea, ¿cuánto dura...? ¿A mes? ¿Cuánto dura qué? Sacas un tema... Sí. ¿Y cuánto esperas para sacar el siguiente? Pues ha ido de mes a mes. Así ha sido. Pero claro, también hemos tenido serios... Con el problema este del confi, como te digo, ya hemos tenido muchos problemas. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, pues lo hemos podido llevar adelante hasta hoy. Sí, sí, sí. El disco incluye tus hits, ¿vale? Los que más lo han petado. Y algunos nuevos, como este que se llama Siempre que amanece, junto a De La Fuente y Morad. Lo escuchamos. Siempre que amanece, y adiós. Y de a lo mío, todo lo que se merece. Siempre que amanece, y adiós. Siempre que amanece, y adiós. Y de a lo mío, como se merece. Aunque se den los pecados que tuvimos a veces. El mundo que dijimos es que no perderte. Ya sabes que nunca tenemos suficiente. Pedimos perdón, antes que pedir permiso. Somos ejemplo de lo que tu menos quiso. Todo esto forma parte de nuestro destino. Nosotros no pudimos alejar otro camino. ¿Dónde estabas, vestido? Andabas, loco perdido. Soy quien soy, por lo que sigo. Sí, 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 sí. Siempre que amanece, y adiós. Está guay el vídeo. ¿Dónde lo vais a grabar? Aquí en Madrid. Ah, sí. Sí, sí. Está muy guay. Cuando nos dejen salir del centro, iremos a buscar el sitio. ¿El tema es una crítica al momento en el que suena el despertador? Puede ser, ¿sabes? Tiene ahí como una serie de movidas. Sí, sí, puede ser, puede ser. No, no, ¿verdad? El tema, pues, como bien dice, pues, es siempre uno lo que siempre pide por nuestra gente, por lo importante, ¿sabes? Que nos cuide, que nos cuida nuestra gente. Y es simplemente ese mensaje. ¿Y cómo surge lo de colaborar con De La Fuente y Moral? Supongo que sois amigos, ¿no? Y... Sí, yo a Moral lo conocí mediante al chino, que yo le digo chino, a De La Fuente. Y surgió el tema, este tema surgió con De La Fuente. Lo que pasa que, viendo el estilo que era, dije, necesitamos que esté Moral, porque es que es un rollo, un rollo más francés. Y, digo, parecía que, digo, faltaba algo, ¿sabes? Y era Moral. ¿Tuvisteis que hacer videollamadas para la composición o...? No, 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 no te creas. No, no, no. Lo que pasa que Moral, pues, tuvo que venir de Barcelona en coche, bueno, se tira, hace más kilómetros, Dios mío, que un vendedor ambulante. Y, nada, vino a la casa y en media hora ya estaba liado y fue como todo muy liviano, ¿sabes? Muy rápido, ya lo tenía muy bien. O sea, te comentaba antes de empezar que, joder, que yo os acabo de descubrir, bueno, te acabo, que a De La Fuente sí lo tenía más, bueno, soy fan, pero ya son siete discos, tío. Sí. Siete discos y, o sea, siempre, claro, vienes a promocionar el último y siempre se dice, el último es mi mejor disco. Y dirías que este es, tú también dices, ¿crees que es el mejor disco este? Yo creo que mi mejor disco todavía no ha salido, yo soy de ese. Qué buena respuesta, ¿eh? Qué bien respondido, sí, señor. Me la apunto para cuando se quede. Pero de los que han salido. De los que han salido, yo creo que Duende fue mi disco como que, ¿sabes? Me ha quitado el hambre. Fue con el que... Y luego por la gente, claro, se ha identificado mucho con Duende. A mí este ha sido, le tenía mucho cariño, pero ya con el tema este que hemos sufrido, con todo lo que hemos tenido de calentamiento de cabeza, le he cogido hasta manía ya, ¿sabes? Pero bueno, no es muy buena manera para vender un disco, ¿sabes? Pero que sí, que es un buen disco. Yo, vamos, yo cuido mucho las letras, cuido mucho también los vídeos, si te habrás fijado. No son temas de media hora, son temas que le damos mucho trabajo, ¿sabes? Claro. Muchas vueltas, no quiero algo que se haga en dos horas, vaya. Claro. ¿Y tienes algún tema que ya no te mole mucho? Que me parece normal, ¿sabes? Como en una carrera larga, tío, al final, pues, todos tienen cosas a lo mejor que has hecho al principio, cuando controlabas menos, que dices, bueno, pues esto en su momento está guay, pero ha envejecido peor, o... Sí, es verdad que a veces hasta a tus propios temas le puedes coger asco, ¿sabes? Pues de tantos cantarlo, de que lo pida tanto la gente, ¿sabes? El que hace el típico beat que hace en la gira, siempre hace uno que lo repite dos veces. Y que Dios me perdone, Quique Rodríguez, hermano, pero el que le tengo asco es Cositas del Amor, ¿ya? Le tienes asco, ¿ya? Se acaba de enterar ahora mismo el productor, pero es que no es, es que, pero no, pero que desde aquí, un besazo a mí. Que luego a veces igual tiras dos años sin cantarlo y ya te apetece. Pero que sí es verdad que Cositas del Amor, no sé por qué, pero el ecoyumanía. Un descansito. Lo quitaba de... No, no, tampoco. Yo qué sé, a lo mejor que alguno es autobiográfico y hablas ahí de... No, la mayoría, la mayoría, hay mucho que... Que un ligue y ya te da pereza, digo, oye, ya no te quiero cantar más. Yo lo importante lo tengo conmigo y yo ni de ligue ni de nada. Gracias a Dios no hay problema de nada. Y cuando acabes la promo del disco, sacas uno más flamenco, que se va a llamar Detrás de esta pinta hay un flamenco. Pero a ti, ¿quién te ha dicho eso? Pues el iPad. Pero bueno, hombre. Nos lo ha dicho. Pero bueno, que eso era una sorpresa. ¿Ahora qué hago yo? No se podía decir. ¿Cómo? Pero hombre. Quiero que lo cortemos. Los responsables están allí, ¿eh? Los responsables están allí. La exclusiva. Que metan un pitido. Un pitido del minuto. Como jugones, ¿eh? Hostia, estar chiringuito, así que... Oye, pero está... Cárgate el sueño. Está bien, que siempre a veces parece que es como... Que no va a sacar nada, hombre. Que no va a sacar nada. Si es verdad, ya que lo has comentado, si es verdad que vamos a sacar un tema... Bueno, un tema. Un disco donde si es verdad nos arraigamos ya más a... Por eso decía que el mejor disco es el próximo. Claro. Claro, puede ser. Porque ya está ahí cociéndolo. Aparte, ahora tengo un disco de Descartes, que este disco de bendiciones ha dado hasta para un disco de Descartes. Se va a llamar Estos Descartes son una bendición. No, ya veremos, ya veremos cómo lo llamamos. Pero que sí, que después de esto, si quiero sacar el trabajo este detrás de esta pinta de un flamenco, que si es verdad que nos quitamos ya, nos rompemos la camisa, ¿sabes? A tope. Nosotros, a ver, ten en cuenta que es la primera exclusiva que damos. Pues también, a lo mejor no te apetecía... Pues ¿sabes qué? Me ha costado dinero. Me ha costado dinero. Nosotros ya estamos... Me ha costado dinero, una demanda al programa y ahora nos echará a Mati y a mí. Tío, tus canciones lo petan muchísimo, tienes millones de reproducciones y ya cuando haces un lanzamiento te fijas un objetivo, como una expectativa de debería conseguir esto. Si no tienes un millón de reproducciones, en media hora te rayas. Sí, ¿te raya mucho esto? Porque es verdad que... No, 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 no. Te digo qué pasa con lo que pasa hoy en día, es que con cada tema nuevo que saques, tienes como un jurado que siempre te está diciendo, ay, esto no, esto es de antes, ¿sabes? Los comentarios, ¿no? Eso sí es verdad que te crea un poco de incertidumbre siempre y como que te agobia un poco. Sí, 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 claro. Pero ya llega un momento en que dices, no puedo, yo no puedo estar pendiente de todo esto. Aunque no quieras, te acabas como, te vuelve un poco esclavo el rollo ese de... Sí, sí, la manera de que hay hoy en día... Mejor que la anterior. Es que la gente también es muy pesada porque al final es como, si es fan de lo que haces, deja de examinarme, ¿no? Que es como que parece que saco un tema y me tienes que decir... Yo también lo entiendo. Yo también lo entiendo, o sea, es que, no sé. Lo entiendo porque si llega, por ejemplo, un trabajo como Duende, que ha marcado tanto, y luego salgo de ese tiesto mucho, ellos lo que quieren es Duende, ¿sabes? Ese quejillo, ese... Y si ya lo hago de otra manera, como que dice, ¿esto qué es? Nosotros, por ejemplo, tenemos un canal de vídeos y hay uno que comenta, que te pone cada semana un siete, un seis, un ocho. Y jode, tío, es como de... Un examen. Un vídeo es un examen. Casi me jode... Que parece que no tiene jefe, por ejemplo, yo no tengo jefe, pero parece que tengo... En vez de uno, tengo... Cuatro. Tengo medio millón de... ¿sabes? Sí, sí. Eres muy... Esto no se puede contar, supongo que esto sí. Eres muy de Nintendo, muy viciado. Sí, me gusta la Nintendo más que la Play, la verdad. Es una exclusiva. No hemos reventado nada. No hemos reventado nada, me quedo más tranquilo. Soy de Mario, yo... Eres de Mario y aquí me pone que te querías tatuar a Ryu y a Ken. Ah, también, también. ¿Pero te lo has tatuado? No, no, no. Está la cosa mala ahora mismo para tatuarse. Es que ahora vas a tatuarte y pillas una enfermedad. No, no, no. Dejate, dejate. Oye, ¿y ha salido el FIFA? ¿Al FIFA le das o...? No, antes sí. Yo a los 18 años dejé el FIFA ya por completo. ¿Ya sale NBA o solo te mola el Jordan? Me gusta Jordan, soy fanático. Tienas en gorra. Mi enfermedad es Jordan y Nike. Esa es la única enfermedad que tengo. ¿Has visto el doku de Jordan? Sí, sí, sí. Está guapo, eh. Muy guapo. La verdad que es un genio. Utilizas esos trucos que hacía él de... El productor me miró mal, así que ese día hice 12 canciones. No, no, no. No soy un psicópata. Yo tengo mis ratos. Yo tampoco sé que yo me tire, ¿sabes? Muchas horas seguías, ¿no? Es como que lo hago todo muy natural, para no castigarme. Porque si ya te castigas, yo es como que no... No nace algo puro, ¿sabes? Es como que está hocicado, hocicado, hocicado. No me gusta tampoco hocicarme en las cosas. Me gusta, pues, vivirla, sentirla, natural. ¿Sabes? Pues ahora, si vamos a ocecarte, nos vas a cantar un ratillo, ¿no? Un temita. Un temita, así un... Pero voy a cobrar. Es que tengo que pagar la guitarrista que ha venido también. Tienes que hablarlo con los de la puerta. Nosotros no te pagamos. Igual cóbrame ellos por inventarte la exclusiva. Tú no cobras ellos. Pues mira, voy a llamar a mi Lolo, que está por ahí, que se traiga la guitarrilla. Vente aquí, mi Lolo. Lolo, aquí te... Bueno, con todos ustedes, Lolo de la encarna. Venga ahí. Vamos, Lolo. Vamos allá. Vamos allá. Mi niña duerme en la cuna como un ángel se ve Entre nubes que la ropa llenita de querer Cuando la miro mi vida de nuevo sentido tiene Ya vino atrás de la esperanza Que el camino se pierde Cuando la miro me siento El hombre más feliz del mundo Tengo muy claro que quiero Y valoro cada segundo El vestido de lunares le está haciendo mimar Está haciendo mimar Dice que ella es la princesa de este cuento bonito Que le cuenta a su padre Un vestido de lunares le está haciendo mimar Él está haciendo mimar Dice que ella es la princesa de este cuento bonito Que le cuenta a su padre Y ya está que se queda la gente dormida, ¿eh? ¿Qué maravilla enorme? Muchas gracias y volvemos con Maka Que le hemos preparado una cosita muy guay Seguimos en You, no te pierdas nada El momento en el que ves próxima a otro confinamiento Y dudas si comprarte un pijama con la cara de Bob Esponja O de Ayuso De Vodafone You En Europa FM Ahí la Ayuso Con energía Con Ayuso Bueno, seguimos con Maka Y es el momento de juntarte con alguien Que no tiene duende No tiene duende, ¿eh? Lo más lejos posible de tenerlo Ventura, te lo presentamos ¿Qué pasa? Ya que te cuentes su movida ¿Qué hacéis? Pues entrevistad Estipa tu nombre, ¿eh? Ventura Ventura Está guapo, ¿eh? A mí el tuyo también, tío Joder, bien Joder, mucho feeling, ¿eh? Sí, es mucho feeling En esta vida, todo te hace aprender y evolucionar Y como la gente ha jugado mucho conmigo Hoy traigo un juego ¿Ok? Consiste Voy a decir frases célebres De gente muy célebre Y por eso dice frases célebres Ok Y tienes que decirme quién la ha dicho Vale Te puedo dar opciones Pero solo dos veces Tienes dos comodines de opciones Vale Y una de público Puedes preguntar al público incluidos ellos Ok ¿Ha quedado claro todo el mundo? Ok Va la primera frase, ¿ok? Venga Solo tú no lo tienes claro No lo tengo muy claro, ¿eh? Vivimos en una sociedad En donde la pizza Llega primero que la policía Michael Jackson Ojo Ojo Michael Jackson No Lo dijo el maestro de Miguel Ángel El maestro Splinter Y el de las Tortugas Ninja ¿No lo has visto? Ese quién es El de las Tortugas Ninja, tío Donatello No, el maestro Ah, el maestro Mutenroy 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 es el mejor maestro Es el mejor maestro ¿Cuál es la última serie o peli que has visto, tío? Bueno, te puedo llamar, tío, perdona Venga, vale, te voy a dejar Vale, gracias Porque me cae bien y tu nombre me gusta Gracias La última serie que he visto Sí Ha sido una serie que estés viendo No estás viendo series No ves series Tienes otro ocio Sin senos no hay paraíso Hostia Gran serie Esa es de ahora Aquí es sin tetas, ¿no? ¿En España? ¿O no? Sin tetas no hay paraíso Sin tetas no hay paraíso Sí, sí Sin senos Claro, perfecto Ok Voy con la siguiente frase Pequeñas curiosidades De pintura Entre frase y frase ¿Por qué no te callas? Es la frase esa O sea, ¿quién dijo por qué no te callas? Puedes pedirle las opciones si quieres Mi padre Mi padre Tu padre cada día No te pueden decir que es falso Pues seguramente Digo las opciones Venga Di alguna opción Juan Carlos I Puigdemont O cualquier persona En una sección de Lorena Castela Hombre Juan Carlos Juan Carlos I Juan Carlos ¿Dónde está Juanca? ¿Dónde estará Juanca? Creo que lo dijo Escuchándonos o no Está confinado Está confinado Creo que lo dijo Durante una sección de Lorena Por cierto Ok ¿Tienes alguna manía Que no aguantas que haga la gente? En plan Comer con la boca abierta Beber con la boca abierta No puedo No puedo Que la gente Que se esté tomando la sopa Eso no puedo No puedo No puedo Mi hermano y maes Que Dios me perdone Pero mi hermano y maes Come O está comiendo Y está diciendo Uy, qué bueno está esto En toda la comida Pero creo que no es una manía Que es normal Que no te guste eso Es que no puedo con eso Y todo el rato con la comida Uy, qué bueno está Ah, qué bueno está Y ya estoy empachado Ya que te empachas Y maes, ya sabes Mi hermano, pobre tico Más educación Un saludo, Ismael Voy con la siguiente frase No he cometido ningún delito Y no voy a dimitir Nadie en el PP me lo ha pedido Cualquiera de ellos Cualquiera de ellos Dile las opciones Que son Joder Pero te entran en un papel Las opciones Posibles opciones Rita Barberá Mariano Rajoy O Macaco Hombre, Macaco Es que el nombre lo delata un poco Pero yo creo que la primera Macaco en el PP Tampoco lo veo mucho Lo dijo Rita Barberá Correcto Y bien que dimitió después La Rita Dimitió de la vida Bueno Ok Tú sueles ser muy orgulloso En plan Si te equivocas en algo Vas hasta el final O reculas rápido Yo soy cabezón Es que no va el viaje de cabeza Que tengo Esto Hay que alimentarlo Claro, claro O sea Tú siempre hasta el final Y has tenido discusiones Aunque tú tenías la culpa Muchas, muchas Sobre todo con mis mueves puréticas Pobrecicas Un saludo Dios mío Voy con la siguiente frase Feliz Halloween Grupo Soy Vanessa ¿Quién lo dijo? ¿Quieres que te dé las opciones directamente? Casper ¿Casper? Esa peli no la he visto Yo tampoco Que te venga Casper a la cabeza Sí, la verdad que ¿Quieres las opciones? Lo dijo Vanessa Huffins High School Musical ¿La has visto? No Está muy bien ¿Sí? Y la película también Ah, vale Ok ¿Vanessa Martín O Carlos Arguiñano? Carlos Arguiñano Es heavy, ¿eh? Carlos Arguiñano dice muchas cosas A lo largo del día Yo creo que a él, ¿no? Pues no Lo dijo Vanessa Martín Por el grupo de WhatsApp De La Voz ¿Alguna vez has pensado En apuntarte en algún concurso? Igual ahora ya no Pero antes Algún concurso Yo era muy feo Yo era muy feo para eso No, no valía Yo tenía que salir por mi cuenta Nadie me compraba Nadie me quería Mira, te has llegado, tío No era bueno Muchas gracias, vale Voy con la siguiente frase Me enamoré de ti De tu figura De tu cara Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer ¿Quién dijo esto? Opciones Maluma Osuna O Truman Capote La siguiente... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esa frase tan bonita, preciosa? ¿Puedes repetirla? Claro que sí En apuntarte de ti De tu figura De tu cara Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Impresionante Esa rima es de primero De primaria, hermano Esa la ha dicho... Truman, entonces Esa la ha dicho mi prima Eso no... La frase es de Maluma Maluma, baby El Lorca de ahora Lorca es el del terremoto Dios mío El del terremoto de rimas Bueno, ok, ok, ok ¿Tienes un sitio en el que te inspires más? En el que suelas ir, sueles hacer algo para que te vengan ideas para canciones Sí ¿El baño? Salí al campo ¿Al campo? A la vega ¿Tú solo? Con algún amigo Nos vamos a robar fruta No, es broma Qué broma, es broma Pero que sigue Salí al campo Salí al campo Darte una... Respirar aire fresco Darte una huerta Un bortio, como decimos allí Pero mira, aquí esto es como campo Última pregunta Última pregunta Muerto Se quedó en la calle Con un puñal en el pecho No lo conocía nadie Esa es de mi chino, ¿no? ¿No puede ser? De mi de la fuente, no puede ser ¿Quieres opciones? O dices eso definitivamente Ponme la opción, por favor ¿Quién lo dijo? El chino Es tu chino Carmen Lomana Omar Montes O Lorca Hombre, yo creo que eso va... Vamos a tirar de Lorca, ¿no? Yo creo, Lorca Has cambiado de la fuente a Lorca Es que somos parecidos Es Lorca moderno, ¿sabes? La verdad Pues la frase es de Lorca El Maluma de antes Maluma, el del terremoto Terremoto sexual Ok, hasta aquí la sección He aprobado Ha sido una maravilla Ha sido un desastre Creo que va a seguir jugando toda la tarde Muchas gracias Gracias a los dos A los dos Y Maka, que vayan muy bien Muchas gracias Que siga yendo muy bien Con tus temazos Igualmente Muchas gracias por estar aquí Y seguimos ahora En You ¡Gracias! 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 ¡Gracias!